La última vez que fui a una cena del círculo de periodistas fue lo que desquite... ¿Cómo tomé? ¡Dios colorado! ¡Va a venir! ¡Epa! ¡Va a venir el centro de Ocampo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Qué no se vale! El toro Gonzalo Bergesio en 40 minutos la peinó en el área chica. Lo dejó desahidado al arrejero del Nézpar Maldonado. En 40 apareció el toro. Gonzalo Bergesio gana Nacional 1. Deportivo Maldonado 0. Y hay córner para Nacional y cabecea Bergesio no importa cuando lo diga ese gol. Porque eso es lo que acaba de pasar a los 40 minutos. No había aparecido Bergesio. No había sido decisivo Bergesio. Pero le dejaron una. Pero se les escapó en una. Pero les apareció de atrás en una y no lo tomaron. Y Bergesio no la cabeció, la peinó. Y se quedó con las manos vacías el arquero Tiago Cardoso. Y se queda con el arco, con uno adentro. El equipo deportivo Maldonado. Que en los primeros 5 minutos había hecho por el partido y que después se olvidó. Se manejó bien con la defensa. Esta vez se olvidó del que tenía que marcar, el 9. Y el 9 la mandó a guardar. Hay tiro libre, pero ha gritado toda la noche. Hay tiro libre. Está rimando de a poquito, de a poquito. Está rimando deportivo Maldonado. Camina por el filo de la cornilla del campeonato nacional. Con esto van a meter esa pelota en el área. 1, 2, 3, 4, 5 hombres. Vienen metiendo. Mirá lo que hace el mamarracho. ¿Qué hace el hombre del Depor Maldonado? No hace la contra. Tirala para Ocampo. Tirala para Ocampo. Tirala para Ocampo. Jugó la pelota para Candido, para Fernández. ¡Bolazo! ¡Gol! Salsa para el bailador. Salsa para el bailador. Y arrancó a bailar el Gélez Fernández. En 25 lo abrochó. Nacional 2. Deportivo Maldonado 0. Vení, vení, vení. Atacame de contra. Lo mata el bolso. Dos a cero. El Gélez Fernández. Y era una jugada en la que Deportivo Maldonado podía poner en aprietos a Nacional. Y mirá en lo que terminó. En una corrida notable de Fernández. Que tenía para darse el Aucampo, pero que amplió su periférica visión. Y vio que venía corriendo también por el otro lado Cándido. Y se la dieron a Cándido porque Deportivo Maldonado se ensegueció con el número 7 de Nacional. Y Cándido se la pasó notable de vuelta a Fernández que definió espectacular para colocar la pelota en el ángulo. Y para poner a Nacional 2 a 0. Y yo creo que a esta altura empezar a bajar la cortina al partido y meterse de lleno en la pelea por el campeonato.